Señor secretario, en la administración pasada, en la secretaría pasada, vimos la llegada de unas bicicletas muy bonitas, muy chéveres, se presentaron, se mostraron, pero se almacenaron y se guardaron y allí están. ¿Qué ha pasado con el sistema de bicicletas públicas que se estaba planteando y por el cual llegaron varias bicicletas a la Secretaría de Tránsito, pero estaban almacenadas? ¿Qué se está haciendo con ellas y qué se ha pensado con ese programa? Bueno, ahí hay dos temas. El uno es unas bicicletas que fueron entregadas por el Ministerio de Transporte. Sí, señor. Unas bicicletas que hemos empezado ya a utilizarlas, como le comento, en dos importantes proyectos. El uno que es al trabajo en bici, adecuando un sistema de préstamo de bicicletas para los trabajadores de la alcaldía. Y otro importante proyecto que también hemos empezado a trabajarlo, a estructurarlo y a entregar también bicicletas a algunas instituciones educativas para fomentar otra estrategia que se ha denominado al colegio en bici. Aunque no están aún de manera presencial las instituciones educativas, creemos que este ha sido el momento oportuno para diseñar la estrategia para hacer entrega a los docentes de estas bicicletas para que se puedan adecuar y vayan generando un proyecto que permita fortalecer el uso de la bicicleta como un medio de transporte para las diferentes instituciones educativas. En el sector rural, sobre todo, hemos hecho entrega de un número de bicicletas considerable a cada institución para que empiecen el fomento del uso de la bicicleta. Claro está que esto también lo reforzaremos con nuestro grupo de seguridad vial, con funcionarios de la Secretaría de Tránsito, que también van a adelantar un proceso de enseñanza en la conducción de bicicletas, de adiestramiento, sobre todo aquellas personas que van a utilizar y aquellos estudiantes que utilizarán la bicicleta como medio de transporte. Entonces, estas bicicletas ya están siendo útiles, se les ha dado un uso para que también no las tengamos almacenadas, como usted dice, David. Y existe otro sistema de bicicletas públicas que se viene implementando desde años atrás, con toda razón, lo dice usted, David, desde la administración anterior se viene implementando un importante proyecto al cual en esta administración le hemos dado continuidad, que tuvo sus tropiezos también por la presencia de esta pandemia, que ha imposibilitado la importación de las nuevas bicicletas y de las siete estaciones que hacen falta. Pero ya en este momento se ha reactivado el proyecto, esperamos que entre noviembre y diciembre lleguen ya las nuevas bicicletas, tengamos diseñadas ya las siete estaciones que están pendientes para continuar con ese sistema de bicicletas públicas que se está implementando en el municipio de Paso.